En este domingo se hace presente la alegría, letare, alegrense por la conversión, pero no cualquier alegría, no una alegría pasajera, efímera, sino aquella alegría que nace al experimentar la infinita misericordia de Dios nuestro Padre. Su amor y misericordia infinitas son el motivo del gozo al que nos invita a la liturgia de este domingo de cuaresma. La misericordia, pues, queridos hermanos, es como una característica importantísima de Dios. Es Padre, es amor, es misericordia. Esta manera de concebir a Dios que enseña a Jesucristo pide que el ser humano, cuando falle, pida perdón, asuma su responsabilidad. La misericordia tendría que generar, pues, responsabilidad y adultez. La experiencia de la misericordia siempre tendría que manifestarse en la construcción de la fraternidad. La compasión de Dios es razón para el encuentro, no pretexto para la exclusión. Tristemente, estamos viviendo en una sociedad que poco a poco se ha ido alejando de Dios. Y lo estamos viendo con todo lo que estamos experimentando y viviendo. La violencia, la guerra, los feminicidios. Parecería que esta sociedad está tocando fondo, queridos hermanos. Y se interna en ese vacío existencial que va dejando la cultura actual que estamos viviendo. Una cultura de muerte, de desprecio a la vida, de destrucción. Una cultura sin Dios. Y ese vacío no se llena con cosas materiales. Hace falta tener la valentía del hijo pródigo, que dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, pero recíbeme. Hace falta, pues, tener esa valentía para regresar a esa libertad que nos ofrece Dios. Para alejarnos de la cultura de la muerte. Para alejarnos de vivir una vida a nuestro propio antojo, a nuestro gusto. Cuando tenemos que vivir como Dios manda. Cuando tenemos que vivir cumpliendo los mandamientos de Dios. Yo solo me preguntaría, ¿qué debe acontecer para que nuestra sociedad interiorice y vea ese vacío que deja el libertinaje con el que está viviendo el mundo, con el que está viviendo nuestra sociedad?